Factor 96.1 En la historia de tu vida Bienvenidos a la señal de Factor 96.1 Muy buena música, eh Y regalitos que tenemos ¿Cómo están? Muy buenos días, San Luis Fotos Y vamos arrancando Es nuevo y está en Factor, ya a las 4 con 19 Factor 96.1 Sigue compartiéndola con la energía total